Ha sido días definitivamente complicados, difíciles y en cierto grado difíciles de entender. Tenemos un presidente electo por el voto americano, pero también tenemos una controversia con un presidente actual, quien está reclamando que las elecciones pueden no ser válidas. Tenemos una conversación con un amigo de nosotros, amigo de la comunidad, el señor Miguel Ramos, quien va a platicar con nosotros acerca de estos temas que tanto afectan a nuestra comunidad. Miguel, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Gustavo. Estamos sumamente contentos de estar aquí con el Minnesota de hoy para comentar brevemente sobre todo este proceso electoral que ha sido un maratón y sigue siendo un maratón. Sí, bueno, pues te agradecemos mucho tu tiempo y bueno, tal vez podemos comenzar con un poco sobre la parte previa de lo que fue esta elección. Tuvimos el placer y el honor de colaborar con los Minnesota Twins y con algunos otros miembros de los medios de comunicación local en un video que ustedes distribuyeron y que invitaba a las personas a participar en estas elecciones del pasado martes 3 de noviembre. Cuéntanos un poquito sobre esa iniciativa, por favor. Bueno, más que nada, estas elecciones eran muy importantes para nuestra comunidad latina y para todas las comunidades, ¿no? Pero especialmente las minorías. Y el mensaje tenía que ser un mensaje de unidad, tenía que ser un mensaje de que promocionar y hablar para que nuestra gente vaya y vote. Pero queríamos enseñar que estamos en esto, estamos unidos. Y fue la idea de comunicarnos con los diferentes medios de comunicación para hacer este video y enseñar que sí se puede trabajar juntos y enseñar la fuerza que tenemos nosotros como hispanos. Y cuando el trabajo que hacemos lo hacemos unidos. Así que fue una experiencia muy bonita. Le agradezco a todos los medios de comunicación que tuvieron parte de este proyecto y pues yo estoy muy contento. Muy bien. Seguramente muchas de las personas se motivaron a través de ese mensaje. Y bueno, llegó el día de la elección y días de nervios, días de mucha atención a los medios de comunicación posteriormente a las elecciones. Cuéntanos cómo viviste esos días, el conteo, todo ese tiempo que estuvo entre la decisión no oficial, pero de los medios nacionales importantes, todos ellos, de que había ya elegido el pueblo americano a un nuevo presidente. Bueno, primero, yo voté por adelantado. O sea que no tuve que hacer las largas filas. Y segundo, ahora soy un experto de tecnología y de política porque estuve viendo todo el momento, cuatro o cinco días, unos medios de comunicación moviendo los números, moviendo para acá y explicando la misma cosa como 50 veces. Lo mismo, lo mismo. Y yo decía, pero no, pero es algo diferente. La verdad que fue un proceso bien largo, pero yo no me quería perder en un segundo el ver el trabajo que ha hecho mucha gente alrededor de toda la nación, el fruto de ese trabajo. Y lógicamente cuando comenzó el trabajo, las elecciones, pues algunas personas que simpatizan con uno se asustaron un poco porque iba a favor de otro candidato, pero después el otro día cuando uno se levantó, se cambió la posición para el otro candidato. Y así se mantuvo. Pero lo más importante es que la gente votó y votó por un número récord de votantes que se llevó a cabo. Muy bien. ¿Qué piensas del resultado? ¿Piensas que es definitivo lo que se ha anunciado? ¿Y qué es lo que tú piensas que viene en los próximos días o meses, tal vez? Bueno, en base a lo que he escuchado y visto a través de los medios de comunicación, porque yo pienso que este resultado va a ser final. Es muy difícil que se sostenga en corte algún tipo de proceso ilegal. Y además, los números, casi siempre cuando se hace recuento, Gustavo, tú sabes que no es que cambie las elecciones completas. A lo mejor puede encontrar una cierta discrepancia de 100 votos, de 50 votos, o ponle como mucho 300 votos, pero no de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 votos que vaya a ser un impacto en el resultado final. Yo creo que lo que sucedió ahí, así se va a quedar. Creo que va a haber una continua lucha entre un partido y el otro hasta que llegue enero. Y tengo la fe que sale a relucir la madurez, tanto política como personal, de todas las personas que se escogieron para que dirigieran este país, para poder empezar a continuar y enfocarnos en los hechos, enfocarnos en la crisis, no crisis, pero enfocarnos en el problema, enfocarnos en las oportunidades y echar hacia adelante. Muy bien. El sábado, precisamente al mediodía, fue cuando estos medios nacionales anunciaron la victoria del candidato demócrata. Mucha gente salió a las calles en todo el país y también aquí en Minnesota, la comunidad misma, la comunidad hispana, salió algunos miembros aquí en la ciudad de Minneapolis. Vimos algunos postings en redes sociales, algunos comentarios por ahí. Hubo una sensación de júbilo. ¿Qué piensas de esta situación o de este sentimiento de la comunidad en respuesta al resultado de las elecciones? Bueno, la verdad que parecía como si tuviéramos un carnaval. La gente tocando conga, tocando instrumentos, disfrutándose esa victoria. Pues para muchos esa victoria es muy importante porque había mucha tensión, había mucha preocupación por un sector en términos de lo que hablamos de inmigración. Pues había mucha preocupación en otros factores. Y esa victoria, que aunque se esperaba que fuera un poco más grande, le dio como cierta paz a mucha gente por los compromisos que había hecho el Partido Demócrata con la comunidad. Así que es muy bonito ver eso, pero a la misma vez es importante que entendamos que el otro grupo, la otra persona, el otro partido, pues también son seres humanos que a lo mejor les duele o les dolió lo que pasó. Así que debemos de tratar de prevenir, el tratar de crear una discordia, el tratar de sacarle en cara, mira, mira, el mío ganó, el tuyo perdió, mira, lo sacamos acá, porque las tensiones están altas, el ánimo está alto. Y lo menos que uno quisiera es que hubiera una desgracia por algo que uno fue parte, pero a la misma vez de que no va a solucionar nada uno. Entonces, hasta hay que tener mucho cuidado en tratar de entrar en ese DME y directo. Después de la lección y a través de una red social profesional, nos dimos cuenta de un mensaje que tú enviaste a la comunidad. Y estamos de acuerdo en ello. Creemos que es importante tratar de encontrar las formas de salir adelante y de tratar de arreglar esas cuestiones que nos han mantenido a través de estos últimos cuatro años o de esta elección divididos con amigos, con vecinos que se ha visto mucho e incluso para muchas personas con sus propios familiares. Háblanos un poco sobre ese mensaje post elección que presentaste a tus amigos, a tus colaboradores. Bueno, el mensaje básico es simple. El país está dividido. Eso es obvio. Uno apoya un sector, otro apoya otro sector. Pero el país no va a ser una nación grande o poderosa o va a echar hacia adelante si solamente la mitad de la población trabaja para eso. Entonces, los Estados Unidos de Norteamérica es la nación más potente del mundo porque la gente en los momentos difíciles han trabajado juntos por la diversidad que han habido a través de muchos años. Y es muy importante que se trabaje juntos para poder trabajar con los retos que tenemos hoy y planificar para que en el futuro haya más abundancia para todos. Entonces, siempre la unidad habla más alto que cualquier palabra. Entonces, yo quise simplemente decirle que yo entiendo a los que perdieron o a los que no ganaron, entiendo su dolor, me pongo en su lugar y entiendo también a los que ganaron que estuvieron celebrando en la calle. Pero eso ni a uno ni al otro le da derecho a hacer bullying, a crear situaciones que no son de agrado, que puede caer en la violencia. Por eso yo decía que al final de todo, nosotros seguimos viviendo en la misma casa quizás, seguimos viviendo en la misma calle quizás, y nos vamos a ver el mismo vecino quizás, ¿no? Y no vas a estar molesto toda tu vida con ellos. Muy bien, Miguel. Pues te agradecemos tus comentarios. Seguramente vamos a estar en contacto muy pronto y bueno, ojalá todos podamos establecer esa armonía entre comunidades y podamos seguir adelante con todo esto que está pasando, la crisis post-elección, después de las elecciones y también la cuestión de la pandemia que se está desarrollando y que parece que no va a estar cerrándose en las próximas semanas. Muchas gracias, Miguel. Te agradecemos tus comentarios y esperamos, por supuesto, conectar contigo una vez más en los próximos días, en las próximas semanas. No, gracias a ti por lo que hace por la comunidad de informar, de traer la información correcta. Y pues estamos aquí a tus órdenes y a nuestra gente. Yo sé que ha sido un año duro, ha sido un año difícil con todo lo que ha sucedido también con lo del COVID. Pero estamos vivos y mientras usted pueda hablar con otro, esté agradecido porque quiere decir que tiene vida. Así que disfrute su momento, disfrute cada segundo de su vida y no pierda la fe. Exactamente. Muchas gracias, Miguel, y muchas gracias a toda la gente que sigue el Minnesota de hoy. Seguiremos presentando entrevistas, información y reportajes como este. Muy amables. Gracias, Miguel. Buen día. De nada. Gracias. Encuentra más noticias, reportes, artículos de interés, visitando diariamente el minnesotadehoy.com. Información verás de oportuna para la comunidad de Abelismán en Minnesota. El minnesotadehoy.com es presentado por Quit Partner, con las herramientas para ayudarte a dejar de fumar, y por el Departamento de Salud de Minnesota, una hacia la lucha contra el coronavirus. Ayudemos todos para controlar y erradicar el coronavirus. Si ha tenido contacto con una persona con COVID-19 y desarrolla síntomas como fiebre, tos, falta de aire, escalofríos, dolor de cabeza, muscular, de garganta o pérdida del gusto del olfato, procure permanecer en casa, no use medios de transporte público, use mascarilla, evite compartir utensilios, lave sus manos frecuentemente y hágase la prueba. Mensaje del Departamento de Salud de Minnesota, en colaboración con EMI Latino Media y medios asociados.